En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Comenzamos con esta mujer de nombre Pat, quien se asoma por la ventana y ve una figura algo borrosa detrás de la ropa. La mujer toma una lámpara y al acercarse ve unos extraños ojos amarillos que la observan. Y ella aunque al principio se asusta, luego se acerca más a la ventana. Y de la nada sale una enorme y peluda mano que la pega fuertemente contra el vidrio. La mujer trata de luchar, pero esta mano la mantiene sujeta al vidrio impidiéndole incluso respirar. La mano le hace tanta presión a la chica contra el vidrio que la hace romperlo con la cara. Y al mismo tiempo vemos a esta otra chica que grita y golpea la puerta tratando de salvarla. Ahora la chica es apuñalada, una, otra y otra vez más. Luego vemos como el asesino toma una cuerda. Pero para que sepamos contexto de cómo llegamos hasta aquí, primero vamos al principio de la película. Que por cierto, esta es la película original de 1977. Y en este mismo video le vamos a hacer resumen al remake del 2018. Así que relájense, denle like al video y busquen algo de comer porque va a ser un poquito largo. Comenzamos con esta mujer de nombre Susie. Esta llega a un aeropuerto de Alemania, allí toma un taxi y le indica la dirección. Al llegar a este misterioso hotel ve a una mujer salir y luego a otra bastante asustada y cerrar la puerta. Susie anuncia su llegada, pero le dicen que se retire. Y luego de insistir un par de veces, Susie toma el taxi de nuevo. Y más adelante ve a la mujer correr en medio del bosque hasta que la misteriosa mujer llega a otro hotel. Y luego de subir por el ascensor, Pat, que es como se llama esta chica, es recibida por esta otra que le proporciona ropa seca. La mujer también le pregunta que por qué corría en medio de la tormenta. Esta le dice que no le va a creer, así que mejor más bien le preste el baño. Luego de la mujer estar en el baño, al asomarse por la ventana, un raro reflejo en la ropa que cuelga afuera. La mujer toma la lámpara y al mirar más de cerca, besos aterradores ojos amarillos destellar. Esta se asusta, pero luego tratando de confirmar se acerca más. Y es donde esa mano peluda rompe la ventana y la atrapa pegando su cara contra el vidrio. La mujer bastante asustada trata con todo liberarse, pero la mano con más fuerza la hace romper el vidrio con la cara. Afuera, su amiga clama desesperada por ayuda. Ahora la chica es apuñalada, una, dos, tres y más apuñaladas. Y mientras la mujer yacía agonizando en un costado, el asesino toma un cable y le propina otra más por el costado. En el pecho le repite la dosis y finalmente una directo en el corazón. Luego pone su cuerpo sobre un vitral, rompiéndolo con la cabeza. Mientras la otra mujer ve esto desde abajo. Y el vitral se rompe haciendo que la mujer caiga y quede colgando por el cuello y en un baño de sangre. Por su parte, la otra mujer también quedó bien tiesa con vidrios clavados y partes de la estructura metálica clavados en su cuerpo. Y también vemos que literalmente un enorme pedazo de vidrio le partió la cara. Días después, al mismo lugar, llega este hombre que aparentemente es ciego. Llega con la ayuda de su perro, que deja atado afuera e ingresa. Detrás de él ingresa Susie, que es recibida por esta mujer de nombre Tanner. Susie viajó a Alemania para entrar a una academia de baile. Y esta señora llamada Tanner es una de las instructoras. Tanner le presenta a la subdirectora de la escuela, a quien no parece agradarle mucho Susie. Pero luego de hablar, parece cambiar de opinión. La subdirectora de nombre Blanche le dice que los hombres que están ahí son policías, ya que la noche anterior una de las estudiantes fue asesinada. Esta le dice a Susie que también le toca compartir habitación con otra chica. Antes de subir, Susie les dice que la noche anterior vio a la chica salir corriendo en medio de la tormenta. Más adelante, Tanner le presenta al mayordomo del lugar, de nombre Pablos. Luego al resto del grupo de estudiantes, donde está esta chica de nombre Olga, que de entrada le hace bullying. Otra de las chicas le presta un par de zapatos, ya que ella dejó sus maletas abajo. Y luego reaparece Olga con más bullying hacia ella y a la otra chica. Luego Olga y Susie hablan de la chica que fue asesinada. Susie dice que ella decía frases como secreto, lirio y mencionaba unas flores. Olga le dice que la chica siempre se comportaba bastante extraño. Tiempo después, luego de una clase de baile, Susie caminaba por el pasillo y se encuentra con esta mujer y este niño. Estos se le quedan mirando fijamente mientras la mujer tiene un objeto en sus manos que mete un destello. El cual deja desorientada a Susie a la vez que escucha la palabra bruja. Susie, bastante afectada, camina con dificultad por el pasillo. Luego llega donde está la señora Tanner, a la cual le dice que no se siente bien. Pero la señora la obliga a seguir practicando. Susie así lo hace con bastante esfuerzo, pero termina desmayándose en medio de la sala. Tanner no muestra ninguna cara de preocupación y a Susie le comienza a salir sangre por la boca y la nariz. Más adelante, mientras atienden a Susie y la obligan a tomar agua, el médico le dice que fue por algunos ejercicios muy fuertes. Ahora el médico le inyecta algo y le dice que debe guardar reposo. Y le recomienda a Tanner algo sobre su alimentación. A su compañera le sorprende el nombre del médico que la atendió y que además le haya permitido vino en su dieta. Momentos después, la chica mientras se peinaba ve caer algo en su pelo, también a la otra chica. Luego saca eso de su pelo y es un asqueroso gusano. Al pasarse el peine nota que tiene bastantes de estos en el pelo. Y al levantar la mirada ve un montón de gusanos en el techo. Y todas las chicas terminan afuera asqueadas por los gusanos. Pasado algo de tiempo, las chicas tienen problemas para dormir y además escuchan algunos sonidos bastante extraños. Luego detrás de ella se une a una figura rara a acostarse. Y acto seguido, Sara comienza a escuchar voces con eco bastante aterradores. Esta mira la figura detrás de ella y procede a despertar a Susie. Y le dice sobre lo que acaba de escuchar. Y aunque a un principio a las chicas le dijeron que la directora de la escuela estaba de viaje, Sara dice que ella había escuchado ese ronquido cuando la directora estaba durmiendo en un cuarto al lado de ella. Detrás de la sábana se ve que ese cuerpo deja pasar la luz por la cabeza como si tuviera un agujero. Al día siguiente, el ciego, quien es encargado de la música, deja a su perro afuera. El animal se inquieta al ver algo. Esta señora y Albert se acercan bastante al perro. Este se inquieta de nuevo y de vuelta adentro la señora Tanner llega furiosa donde está el pianista. Ella bastante brava le dice que su perro acaba de morder a su sobrino arrancándole parte del brazo. El pianista le dice que su perro no atacaría sin ser molestado. Pero Tanner, bastante molesta, le dice que está despedido mientras toma su bastón y su saco y los arroja al suelo. Daniel procede a recogerlos mientras le dice en tono sarcástico que él es ciego, no sordo. Y se lo repite varias veces mientras va saliendo del lugar. Ya en la noche, Daniel sale de un bar. En el camino se cruza con un par de policías. Más adelante, su perro comienza a desesperarse. Este trata de calmarlo, pero el perro cada vez está más inquieto y ahora está ladrando. Daniel siente la presencia de alguien desde lo alto. Y en el ambiente se escuchan voces algo difusas. Este bastante asustado pregunta si hay alguien ahí con él. Pero sorpresivamente su propio perro lo ataca mordiéndolo en el cuello y lanzándolo al suelo. Y termina por despedazarle el resto del cuello, estando el hombre ahogado en su propia sangre. El par de policías ven la escena y corren hasta el lugar, pero ya es demasiado tarde. Tiempo después, Susie le comenta a la subdirectora que el día que ya llegó, vio como la chica que asesinaron al salir repetía dos palabras. Las cuales son secreto y lirio. Y la subdirectora responde que le dará esas pistas a la policía. Sara le dice a Susie que eso no estuvo bien, ya que ahora saben que la chica antes de morir habló con alguien. Y ahora van a ir a buscar a ese alguien. Tiempo después, al meterse a la piscina, Sara le dice que Pat estaba hablando con ella. Y de un momento a otro salió asustada. Esta también le dice que ella descubrió cosas y se las entregó antes de ser asesinada. Y que eso solo lo sabe un chico de nombre Mendel. Todo esto mientras están siendo observadas desde arriba. Ya en la noche, Sara despierta a Susie y le dice que las notas han desaparecido. A Susie le cuesta mantenerse despierta. Y Sara le dice que lo único que no robaron fueron los pasos que anotó la noche anterior. Pero en eso Susie se queda dormida profundamente. En ese mismo momento, alguien corre y lanza unas risas algo aterrorizantes. Luego Sara da una luz detrás del reloj de la pared. Esta trata de ocultar la nota y corre hacia la salida. Solo para darse cuenta que está cerrada. La mujer, en medio de esas voces y risas, trata de ir abajo. Pero esa voz le repite que se detenga y se ve pasar una sombra. En el cuarto vemos que la puerta del reloj se abre y sale algo o alguien que observa a Susie acostada. De vuelta con Sara, ella está huyendo mientras una sombra se acerca a ella. Sara abre una pequeña puerta y también vemos a una mujer tomar una cuchilla. Sara arriba accidentalmente abre una puerta, dentro de la cual ve algo que la hace retroceder con cuidado. De ese cuarto se ven algunas luces. Sara continúa alejándose, sin darse cuenta de que detrás de ella hay una aterradora figura, con los ojos completamente amarillos, la cual la ataca por la espalda. La chica quiebra varios vidrios y termina por encerrarse en el cuarto anterior. Desde adentro se ve como intentan abrir la puerta. La mujer, lejos de impedirlo, se refugia en un rincón. Pero luego ve una pequeña ventana por la cual pretende escapar. Cuando escala, llega a otro cuarto en el cual ve una puerta abierta. Pero al saltar, cae sobre un montón de cables bastante enredados que la atrapan impidiéndole salir. Y también le provocan varias laceraciones en el cuerpo. La mujer lucha por salir, pero en eso ve algo que la aterroriza bastante. Es una mano con un guante negro que le tapa la boca y procede a cortarle el cuello, dejándola bien tiesa. Tiempo después, Susie encuentra el closet de su amiga desocupado. La madame le dice que Sara recogió sus cosas bastante temprano y abordó un vehículo. Susie no le cree y llaman a Mendel, el amigo de Sara. Esta, cuando se encuentra, le dice que ha llamado a todos y nadie sabe del paradero de Sara. Este le dice que deben darle tiempo a que aparezca. Mendel, que es psiquiatra, le dice que él trató a Sara cuando murió su madre. Y que esta también le contó sobre algunas cosas que creía haber visto en la academia de baile. Sobre una supuesta bruja. Y luego la deja con un experto en el tema de brujas. Susie le pregunta por el lugar y por Elena Marcos. El hombre le dice que Elena es conocida como la reina negra y que era una bruja muy poderosa. Pero que murió hace mucho tiempo y que ella era como la cabeza de la serpiente. A la cual tenían que acabar para que el resto dejara de existir. Cuando la mujer vuelve a la casa, encuentra la comida que le dejaron. Esta luego va a buscar a las demás chicas. Pero la señora le dice que todos salieron para el teatro. Ahora Susie intenta llamar a Mendel, pero las fallas eléctricas y la tormenta no la dejan. Luego la mujer bota la comida y al terminar ve que detrás de una pequeña puerta hay unos ojos rojos. Al abrirla sale un enorme murciélago que la ataca en el cuello y la cara por un buen rato. Posteriormente la mujer logra arrojarlo y ahora el murciélago se acerca arrastrándose hacia ella. Susie le tira una toalla encima y luego lo acaba a putazos con un banco. Más adelante Susie toma la nota de Sara donde ella notó los pasos que escuchaba. Esta comienza a calcular y recordar las direcciones. Sale y comienza a dirigirse según las notas de su amiga. Luego de un buen recorrido y abrir una puerta, la mujer llega hasta donde están un par de señoras picando carne. Esta pasa bastante rápido y una de las mujeres la nota. Pero Susie logra resguardarse y luego sale. Continúa contando los pasos hasta llegar a un cuarto donde hay una alfombra. Ahí cae en cuenta por qué los pasos solo se escuchaban hasta allí. Luego de observar y analizar las cosas que hay en el cuarto, recuerda las palabras de la mujer que corrió asustada y ve los lirios en la pared. Susie gira en varias direcciones el lirio azul y abre una puerta, que se cierra una vez ella entra. Adentro del lugar, Susie encuentra un túnel detrás de unas telas. Esta lo sigue cuidadosamente hasta el fondo, guiado por una extraña melodía. Luego se oculta detrás de unas cortinas y al fondo ve a la madame sentada en un trono. Y mientras Tanner le pasa algo a la madame, le dice que deben librarse de Susie cuanto antes. Le dan algo de beber y la madame repite la palabra enfermedad. Y Susie siente eso de inmediato. El sobrino nota la presencia de Susie y le avisa al mayordomo. Susie tratando de esconderse se encuentra con el cuerpo de Sara, que tiene unos alfileres clavados en los ojos. La piel y la cara rasgada y las manos clavadas en la mesa. Pero llega a un cuarto misterioso en el cual hay un montón de figuras extrañas. Y en el fondo se escuchan unos ronquidos, tal como los describió Sara cuando le dijo que escuchó a la directora Elena. Susie bastante asustada trata de salir del lugar, pero se encuentra de frente con el hombre. Esta se devuelve y al retroceder tumba unos objetos y unas bolas, las cuales ruedan hasta donde está la persona durmiendo. Esta se despierta y le dice que está desesperando para que se conozcan. Susie toma una punta y se acerca hasta la cama de Elena, pero al abrir las cortinas no hay nadie. Pero ahora escucha la voz detrás de ella y hasta hace estallar una estatua. Luego Elena le dice que detrás de esa puerta está su muerte y se ve una mano con enormes uñas a asomarse. Ahora sale su propia amiga que luce bastante aterradura con esas cosas clavadas en los ojos. Esta también tiene un cuchillo y se acerca a Susie, pero Susie también ve una figura destellando en la cama. Y cuando su amiga estaba cerca de darle, Susie clava el objeto filoso en el cuerpo de Elena. Esta comienza a gritar a la vez que su amiga empieza a caer. Y con unas enormes uñas le toman la cara a Susie, pero finalmente cae con eso clavado en el cuello. Luego se desata el caos en el lugar, las bombillas se estallan, las sillas y mesas se mueven solos, los objetos también. Y afuera Susie ve a las mujeres bastante afectadas. El mayordomo está en el suelo con sangre por todos lados, hasta las paredes comienzan a partirse hasta que Susie logra salir del lugar. Y estando en medio de la tormenta detrás de ella el lugar se incendia. Y solo se escuchan adentro los gritos de las personas en el fuego. Y así es como termina Suspiria de 1977. Ahora vamos con el remake del 2018. Siguiendo con la segunda parte les digo que esta está dividida por actos. En el primer acto nos ubica en 1997. Aquí estamos con Pat, que es la chica que salió huyendo de la academia en la primera parte. Esta anda algo perdida en medio de una protesta. Luego logra llegar donde su psiquiatra. La chica le dice que no deja de escuchar esa voz en su cabeza. Este anota que la chica está bastante mal. Y la chica luego le dice que ella tenía razón sobre las brujas. Pero que cree que van a dejar viva a Elena. Luego comienza a voltear todo lo que tenga ojos. Ya que cree que las brujas la pueden ver y escuchar. Y ahora si procede a retirarse. En otro momento vemos a esta mujer bastante enferma. A la cual tratan y luego llega el pastor del pueblo. Más adelante estamos con Susie. Que ahora llega a Berlín a una escuela de baile. Esta es recibida y puesta a prueba. Ella llama la atención de la señorita Blanc. Que luego llega hasta donde está ella. Más adelante le dicen que ha sido aceptada. Y la ubican junto con otra chica de nombre Sara. Que llega momentos después. Y esta le dice que las protestas son por el secuestro de un ejecutivo. Vamos con el segundo acto. Titulado el palacio de las lágrimas. Es importante que tengan en cuenta el nombre de este acto. Para que puedan entender mejor los hechos. Estamos con este hombre de edad. Lo conocen como el tío Joseph. Luego están todas las profesoras de la academia de baile. Que eligen a su nueva líder mediante votación. En eso vemos a esta mujer. Que está bastante preocupada. Otra de las mujeres le dice que el ritual debe salir bastante bien. Y que la mejor opción es Sara. De vuelta con el tío Joseph. Este llega a su casa de campo. Y se distrae leyendo. Mientras a Susie la ubica su amiga en su habitación. Esta le dice que si necesita algo. Golpe la pared. Ya que ella queda al lado. De vuelta con el tío. Este toma la mochila de Pat. Y revisa algunos escritos. Pasado un tiempo les dice a las chicas sobre la siguiente clase. Blank presenta a Susie al grupo. Luego les dice que esta chica de nombre Olga hará el papel de Patricia. Y Sara hará el papel de Olga. Luego de varias correcciones. Olga se molesta con Blank. Esta le dice que ella sabe algo de su amiga Pat. La mujer trata de calmarla. Pero Olga les dice que ellas desaparecieron a su amiga. Y se molesta con ellas. Hasta el punto de decirles que sabe que son brujas. Y renuncia. Taner se ríe. Pero Blank trata de tomarlo con calma. Busca un reemplazo. Pero ninguna de las chicas acepta. A excepción de Susie. Que quiere intentarlo. Blank le dice que llevan meses de trayectoria. Pero Susie le dice que ha visto los videos. Taner le dice que debe hacerlo primero sola. Y esta así lo hace. Por otro lado estamos con Olga. La cual recogió sus cosas. Y mientras Blank se corrige a Susie. En un acto bastante raro. Primero toma la cabeza de Susie. Luego presiona sus manos. Y por último debajo de sus tobillos. De vuelta con Olga. Esta se encuentra con otras dos mujeres. Que la miran fijamente. Olga comienza a llorar incontrolablemente. A la vez que Susie comienza con la rutina. Olga continúa llorando involuntariamente. Mientras corre por los pasillos. Luego escucha la voz de Blank. Que la llama. Esta se dirige hacia la voz. Pero llega a un cuarto lleno de espejos. La puerta se cierra de una. Y aunque Olga trata de abrir. Esta continúa llorando incontrolablemente. Y aquí entendemos el nombre de este acto. El Palacio de las Lágrimas. Susie recibe las instrucciones de Blank. Y cada que hace un movimiento. Este impacta a Olga. Que es arrojada contra la pared. Luego Susie se mueve. Y Olga se dobla bruscamente hacia atrás. Saliéndole una horrible protuberancia en el costado. Luego se dobla hacia atrás. Y ahora es elevada por los aires. Cayendo bruscamente. Y después se le quiebra un brazo hacia atrás. Blank se ordena subirle a la música. Y Susie intensifica sus movimientos. Y esto aumenta el sufrimiento de Olga. Que contra la pared. En la mandíbula se le desencaja. Luego los dos brazos partidos. Y el tronco hacia atrás. Olga comienza a vomitar. Al tiempo que se orinan los pantalones. Esta tortura continúa por un muy buen rato. Con los pies de Olga hacia atrás. Y varios golpes contra el suelo. Y las paredes. Hasta que finalmente termina con Olga retorcida. Y ahogándose en sus propios fluidos. Mientras que Susie queda exhausta. Todo esto sucedió mientras esta señora también lloraba. Y parecía sentir el hechizo puesto por Blank. Que luego envía a Susie a descansar. Y Tanner queda confundida ante las palabras de Blank. Tiempo después Susie toma una muestra de orina. Al mismo tiempo que esta niña de nombre Susana. Marca la ciudad de Berlín en un mapa. Ahora vemos a las maestras. Con las muestras de todas las chicas. Y al rato también está el psiquiatra. Este revisa los apuntos de Pat. Al mismo tiempo que vemos a las maestras. Para rodear el cuerpo de Olga. Quien aún está con vida. Y mientras el hombre revisa cada página. En la cual hay varios símbolos y nombres de las maestras. La madrina ordena mantenerla con vida. Y ellas sacan una especie de garfio. Que van clavando en el cuerpo de Olga. Y solo podemos escuchar sus quejidos. El viejo mira que en el centro de los símbolos. Está el nombre de Blank. Por su parte las maestras terminan de incrustar los ganchos. En el cuerpo de la chica. La madrina abre la puerta. Y levantan a Olga. Para sacarla del lugar. Dejando un camino de sangre a su paso. Ahora el viejo llama a la policía. A reportar la desaparición de Pat. Más adelante Susie habla con la señora Blank. Esta le dice que debe trabajar con Caroline. Para que siga mejorando sus saltos. Y haga el protagónico. Susie le cuenta esto a Sara. Pero ella le dice que le quedó sonando lo que dijo Olga. Antes de salir. Sobre lo de Patricia. Dice que es muy raro que haya desaparecido. Sin dejar rastro. Sara le propone un trato a Susie. Haciéndola prometer que lo va a cumplir. Así las atrapen. Ya en la noche. Mientras una de las chicas duerme. Se ve a una de las maestras. Que entrelaza los dedos. Esto como que le provoca pesadillas. O recuerdos a Samantha. Donde ella estaba escondida de su madre. Esta la encuentra. Y luego le quema las manos. Con una plancha. También se ve que ella marca una letra con sangre. En las paredes. Y otro montón de imágenes perturbadoras. Ahora pasamos al tercer acto. Este se llama el préstamo. Vemos llegar a los policías de la época. A la academia de baile. Son resididos por la madrina. Que luego los hace pasar. Ahora estamos con Sara y Susie. Que a escondidas entran al cuarto de archivos. Buscan los registros de Patricia. Pero ni los de ella. Ni los de Olga aparecen. Luego Susie se guarda algo del salón. Esta escucha unas risas detrás de una puerta. Al entrar. Ve a las maestras. Que tienen a los policías. Bajo una hipnosis. Y semidesnudos. Se burlan de ellos con sus pistolas. Y un gancho en mano. Más adelante Blancs le ordena a Milius y Mendel cerrar las cortinas. Les dice que la clase trata sobre sus instintos. Así que le dice a Susie que baile dejando fluir sus instintos. Cuando Susie baila dándola toda. En ese momento vemos una enorme y horrible mano. Moverse con agrado a los movimientos de Susie. Blancs y la madrina lo sienten. E instantes después las mujeres hablan. Blancs le reclama a la madrina. Por no decirle que la madre Marcos iba a estar en el lugar. Ahora la llama madre y no a directora. Las mujeres le dicen que esta vez no deben apresurarse. Y preparar bien a la chica. Por su parte Susie habla con una de las chicas. Y le pregunta que si ella vio o sintió algo o alguien mientras ella bailaba. Y la chica le responde que lo mismo preguntaba a Patricia después de sus bailes. Más adelante Blancs manipula los sueños de Sara. Esta hace que sueñe cosas bastante turbias. Como con gusanos, bolas de pelo, sangre y otras cosas raras. Cuando Susie llega al cuarto, esta le cuenta sus sueños. Y las otras chicas le dicen que eso no es raro en la casa. Vamos con el cuarto acto, titulado La Captura. Y estamos con el viejo Joseph. El cual llega a la comisaría para reportar la desaparición de Patricia. Lo raro es que es recibido por los dos policías que estaban hipnotizados por las brujas. Estos le preguntan que si creen las brujas. El viejo les dice que no, pero que si cree que hay personas que hacen cosas malas y lo llaman magia. Al retirarse le dice al comisario Glockner que lo recuerda. Ya que este le ayudó con la desaparición de su esposa. De vuelta a la escuela de baile, Susie intenta los saltos. Blancs le indica a Caroline que se los muestre. Estos saltos y los posteriores de Susie parecen emocionar a las maestras que miran entretenidas. Luego con una mirada, Blancs le provoca convulsiones a Caroline. Que luego la abraza desesperada. Más adelante, mientras las chicas salían del lugar, Joseph las espera afuera. Este le dice a Sara que conoció a su amiga Patricia. Y que ella escribió en su diario las cosas que le pasaban en la academia. Sara ojea el diario y le dice que ella vive allí y no ha visto nada de esas cosas. El viejo le dice que Patricia hablaba de cuartos secretos. Pero Sara no cree nada de eso y se retira. Ahora estamos con Susie que lleva del cuarto de los espejos por Blancs. Allí la pone a saltar un montón de veces, al mismo tiempo que las demás maestras hablan de que no les queda mucho tiempo para preparar a Susie. Esta señora nuevamente se muestra algo apartada del grupo. Y de repente toma un cubierto y se lo clava en el cuello, cayendo en la mesa en medio de un montón de sangre. Las demás corren a auxiliarla. Este estropicio es escuchado por Sara, que trata de ubicarse escuchando por las paredes. Luego sale del cuarto y ahora seguía contando los pasos. Así va recorriendo hasta llegar a un sótano. Luego al cuarto de los espejos, donde con golpecitos descubre un pasadizo. La chica entra y atraviesa también una enorme puerta metálica y baja a otro sótano. Luego llega a otro cuarto, donde hay unos extraños objetos y los garfios que las mujeres usaron. Detrás de una puerta, Sara escucha a las maestras decirle a la madre Marcos que no pudieron hacer nada por la otra, que se acabó de clavar el cuchillo. La mujer se asusta, toma un objeto y sale del lugar. Tiempo después, ahora sí habla con Joseph. Este le dice que Patricia le habló de las tres madres perdidas en el tiempo, que existen incluso antes de Dios y el diablo. Las madres son Tenebran, Lacrimarum y Suspiriurum. Esta última la madre de la oscuridad, las lágrimas y los suspiros. Sara le dice que pueden tener a Patricia aún viva y secuestrada ahí abajo. Este le dice que mientras investigan deben cuidarse. Y le dice que deje el objeto que ella sacó. Al salir, Sara se encuentra con una de las maestras, pero en un momento esa se transforma en otra mujer. Pasado un tiempo, vemos que a Susie le cortan el cabello. Luego una de las maestras no deja que lo boten y lo recoge ella. Ahora vemos a la mujer que ha estado enferma, que dice que su pecado es su hija mayor. Y de vuelta a la academia vemos a la chica, que se supone es la hija de la señora. Ella mira como Susie practica los saltos y luego le dice que es una especie de trato que está haciendo con las brujas a cambio de su papel sin darse cuenta. Y ahora las chicas se preparan para la presentación del acto que han estado ensayando. Susie pintándose de blanco pregunta por Sara, pero le dicen que llegó temprano y luego se fue. También vemos llegar al viejo al teatro. Vamos con el quinto acto, titulado En la casa de los locos. Todos los pisos son oscuridad. Mientras Susie se muestra impaciente al no ver a Sara, las maestras indican que falta poco para el comienzo. Por otro lado estamos con Sara, que llega a un cuarto lleno de algo parecido a una enorme telaraña. Encuentra a su amiga Patricia. Esta está de espaldas en un rincón y le dice que todos los días despierta en ese lugar. Detrás de ella también despierta una mujer, a la cual le hacen falta las extremidades y se acerca por detrás a Sara. Mientras ella voltea a Pat, y esta luce bastante aterrorizante con la cara desfigurada. Sara asustada ve como esa otra aterradora mujer está más cerca, pero Pat la sujeta para que no huya. Sara se zafa y al huir también ve a otras mujeres al fondo que le están pidiendo ayuda. Sara sale a un túnel algo oscuro, mientras las otras chicas se preguntan por ella. La chica camina y a su lado se va abriendo un hueco en el piso. Las chicas dan comienzo y en ese mismo instante Sara cae en un hueco quebrándose el pie, dejando el hueso expuesto. Pero mientras las chicas ejecutan el acto, tres personas llegan donde está Sara. Uno de ellos le pasa la mano por el pie, curándola de una. Luego una de las mujeres le pone las manos en los ojos y la deja como hipnotizada. Sara se levanta y después se integra el kato. Este acto tiene bastante emocionada a Blance y bastante atento a Joseph, que es observado por otra de las maestras. Sara toma el control de la presentación y parece competir con Susie. Luego de un largo rato, al terminar, Sara cae con la pierna rota. El viejo y las demás maestras se acercan y Sara parece estar en una especie de trance y mira fijamente al viejo. Luego de un tirón, le arreglan la pierna y se la llevan. Ahora el Joseph camina por la nieve mientras le llegan algunos recuerdos. Pero en eso aparecen sus recuerdos esta mujer que le lanza algún hechizo. Más adelante, Sara se disculpa con Blance por salirse del guión. Esta le dice que acaba de entender las cosas. Luego la hipnotiza mientras le dice que debe dormir, pero que esta noche no va a soñar. Vamos con el sexto acto, titulado Suspiriorum. En este acto vemos a Blance, que mientras observa a Susie se repite ella misma que esta noche tiene que suceder. También vemos a Joseph, que llega a la casa y se encierra. Y mientras las chicas y las maestras celebran, este sale de su casa con una pesada mochila. La cual luego arroja el agua junto con el garfio. Susie está un tanto distraída en la celebración. De vuelta con el viejo, al volver a casa, este ve a alguien por la ventana. Luego ve que es su pareja, de joven. La mujer le dice que no pudo avisarle que le tocó Weir y que creyó que él había muerto durante la invasión. La pareja continúa contenta hasta el teatro. Pero luego el viejo ve que la mujer desapareció y ahora es atrapado por una de las brujas y otro hombre. La bruja le dice que debe pagar por ensuciar su objeto y luego lo llevan hasta el fondo del pasillo. Ahora estamos con Susie. Una extraña imagen la guía a un oscuro túnel y al fondo se encuentra con Blance, algunas maestras y otras chicas que están en un raro ritual. Y está Jeff, quien suplica desde el suelo. También está esta desfigurada mujer de gafas y con el cuerpo bastante asqueroso. Y creo que esa es Marcos. Esta le dice a Susie que Blance tiene miedo de ella. Pero Susie le dice que ella está lista para el ritual. Y mientras se miran fijamente con Blance, Marcos le dice a Susie que va a quedar vacía por dentro, con solo espacio para ella. Blance le dice a Susie que pueda hacerle a cambiar de opinión o darle más tiempo. Pero esa mujer se pone en pie y ahora sí se ve el aspecto bastante asqueroso de ella. Incluso como partes de otra mano en sus manos y todo colgándole. Esa mujer le dice a Blance que sabe que ella no quiere que el cambio suceda. Blance intenta parar la ceremonia, pero la mujer de un solo movimiento literalmente la despita, dejándola en un baño de sangre. Luego le dice a Susie que debe sacrificar a la mujer que le dio la vida. Mientras en eso, en la casa de la madre que estaba bastante enferma, comienza todo a ponerse rojo y la madre está cada vez más agitada. Pero de vuelta al ritual, las chicas comienzan a gritar y una mujer hace girar a esta para ver emerger a la verdadera Marcos. Esta tiene unos enormes dedos con unas uñas bastante largas y filosas. La mujer rara, bastante confundida, le pregunta a Susie que quién es ella. Y esta responde que es quien la creó a ella, que es la tercera madre. En eso, esta horrible criatura toma a esta otra y la besa, pero es un beso de la muerte. Después le perdona la vida a esta otra, pero no es así con todas las demás. Ya que comienza a hacer que se les estalle la cabeza a casi todas, mientras va recorriendo en medio de ellas. Luego Susie, o ahora la tercera madre, se abre el pecho mientras les dice que ella es la tercera madre. Marcos continúa explotando cabezas y deja algunas cuantas vivas. Susie se acerca a las tres chicas del centro y las va dejando bien tiesas. Luego en el centro les pide a las demás que sigan bailando. Después vemos que el viejo quedó ileso y es ayudado a salir del recinto y va camino a casa. Ahora vamos con el epílogo o la parte final, titulada La pera rebanada. Vemos a las chicas que al parecer tienen pesadillas y también algo de sangre en sus cuerpos. También está Josef, que llega a su casa con algo de sangre en su cara. Luego están algunas chicas que comienzan las clases. Todo mientras las demás maestras amontonan los cuerpos y limpian la sangre en el lugar. Una de ellas trata de enderezar la cabeza de Blance. Se ve que aún está viva. Luego Susie llega a donde Josef. Esta le comenta los últimos momentos de su esposa que murió de frío en un campo de concentración. También le dice que ellas necesitan culpa y vergüenza para vivir. Pero no la de él. Y acto seguido le provoca un ataque que casi lo deja bien tieso. Pero la enfermera llega luego y lo ayuda a calmarse. Y en la escena post crédito nos muestran a Lucy tocando algo. Pero no sabemos qué es. Y así es como termina la parte 1 y 2 de Suspiria. Déjame saber en los comentarios cuál te pareció mejor. Gracias por ver. Da like. Suscríbete a tu mano la campanita. Y no olvides cepillarte antes de dormir. Gracias por ver el video.